Entonces manejamos lo que son seis departamentos. Fíjate que al principio era verdaderamente frustrante trabajar, porque no contábamos, por ejemplo, en el área de imagen no contábamos jamás que con un desarmador, un serrucho roto y un martillo. A la actualidad tenemos el equipamiento, nos dotó gracias a nuestro señor presidente, nos dotó de herramientas suficientes. En lo que fue el departamento de limpia, nos contamos con varias unidades que hasta parece hecho de adrede. En lo que era una semana se nos descompuso alrededor de tres, cuatro vehículos que teníamos. Entonces era la gran cantidad de basura que teníamos nosotros. En la actualidad contamos con 11 unidades, tenemos una como dato por parte del gobierno del estado y hemos dado salida a todo esto. También hay que ver que el river decreció. Entonces a la periferia vamos a cubrir más. Entonces ahorita gracias a nuestro señor presidente vamos a tener la oportunidad de ver si podemos atener a la adquisición de uno o dos vehículos más para poder llevar a cabo la tarea designada para ello. Los reportes los pueden recibir a través de un teléfono que ahorita en un momento más se los doy. Es el de servicios municipales. Además, sí hemos encontrado las características de que no tocan o que va muy rápido la unidad. Todo esto se canaliza a través del departamento del jefe de limpia, el señor Guadalupe. Entonces hemos ido detallando esas características o esos problemitas que se van acercando día con día. Pero vamos limando todo esto. Pero daremos un teléfono de las oficinas para que la ciudadanía haga el reporte correspondiente.